Y si bien pudiera decir que la juventud es una etapa, he concluido que se lleva en el corazón. Y más allá de un estándar que pudiéramos alcanzar en cuanto a calidad de discursos o número de asistencias, debería de reconocer el sacrificio, porque aunque a veces uno diga, no, no es un sacrificio, la verdad es que todo está carísimo. Y el hecho de que una persona tome la decisión que aparte de comer, cubrir servicios básicos, pudiera ser parte de una membresía, enargola uno de los principios más fuertes, que son el invertir en la educación, porque con la educación se acaban todos los problemas, y de diferentes ámbitos. Infinitamente estoy agradecida con la vida y con las circunstancias, que después de dos años difíciles para todos en diferentes ámbitos, tenemos la fortuna de estar aquí presentes, porque sabemos que hay otras personas que lamentablemente no tuvieron esa posibilidad. Agradezco no nada más a las personas que han sido parte de una gestión en específico, de un comité o de una membresía, y le doy gracias a todos los que han influido en ese camino del desarrollo, como en su momento los fueron personas que me llevaron a mi casa, que me compraban dulces, o meramente me escuchaban. Más allá de todo lo que pudiera decir, mencionar, es recomendarles que se apasionen, porque dicen que la pasión te obliga a hacer cosas excepcionales. Dicen que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, la rutina es su peor enemiga, y a la rutina la vences alimentando la llama de la pasión. Para mí, apasionarme por esta organización, me hizo subirme por primera vez a un avión, me hizo conocer otras experiencias de las cuales no tenía planeado vivir, y la invitación es esa en general. Apasionense, porque podrá sonar muy, como decimos coloquialmente, centenial de esta generación, pero es porque solo se vive una vez. Y de la misma forma, recibamos a quien surgió como presidente de este club, durante la gestión, una gestión compleja, por la etapa que atravesó el mundo. 2019-2020, el ingeniero Juan Antonio Rodríguez Vázquez. Rodeate de aquellos que te impulsan a seguir adelante. Muchos conocen mi historia, y voy a hablar bien breve, si te cuento como 40 años, pero voy a ser muy breve. Siempre me decían esta frase, sin embargo, hubo un tiempo que tuve que experimentar. Me rodeé de amigos que no tenían un punto fijo en la vida, que vagaban y solamente se reunían, sábado por la noche esperando convivir. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, con el paso del tiempo, una persona me dijo, no sirve para hablar, no sirve para expresar. Como ser humano, yo ya lo he obligado en ese momento, sin embargo, siempre veo que el momento llega siempre justo. y dos masos se presentó ante mí. Ingresé a un mundo de jóvenes, a mis 40 primaveras, y algo más. Ingresé a esta gran organización, vi a los titanes de la oratoria, emprendedores. Y dije, de aquí aprendo. Desde el 2016, empecé a rodear este tipo de personas, que ahora los considero amigos y casi de la familia. El trabajo es duro, conforme vayamos avanzando y completando cada uno de los eventos. Sin embargo, siempre vamos a contar con aquellos que están a nuestros lados. ¿Por qué? Porque siempre buscamos el mismo objetivo, la superación y animar a ese ánimo. El día de hoy, estoy aquí y muchos dirán que quienes hablan más o menos, o hay quienes menos hablan. Sin embargo, de esto lo que les digo, sale directamente del corazón. Nuestra presidenta, que el día de hoy va a tomar funciones, esta gran club, que es Maramona Pérez, que es Maramona Pérez. Le digo que no va a estar sola, siempre encontrará, al menos con mi apoyo. El club no se maneja solo. Tenemos un líder quien nos representa. Sin embargo, cada uno que lo compone, somos el motor del mismo. y nosotros mismos podremos impulsarlo más allá. Sigamos trabajando para ello. Y los invito a aquellos que no están, se acerquen un jueves a una sesión, que nos acompañen. Y los que estamos, sigamos trabajando para que Maramona Pérez, siga siendo uno de los titanes del distrito ciento tres. Le damos la bienvenida a quien fungió como presidente durante la administración dos mil veinte, dos mil veintiuno, el licenciado Edgar Eduardo y Piña Rosales. Éxito solamente está antes que trabajo en el diccionario. Esta parte de mi discurso podría estar llena de añoranzas, tristezas, agobios, mucha felicidad. Sin embargo, me basaré en una historia del primer año de los libros de texto gratuito. Aquellos que llamamos más coloquialmente el libro del perrito. Dicen que en una ocasión estaba una mujer ya grande de edad, un anciano. Y esta anciana se ponía en un puesto a vender quesos. Sus quesos eran los más famosos de la región. Y desde el momento que se ponía, terminaba su producto. Frente a ella, había otro puesto de un hombre que también vendía quesos. Se ponían a la misma hora, tenían la misma cantidad, pero el hombre siempre se llevaba sus quesos de regreso a casa. No lo terminaba. El hombre muy inteligente empezó a pensar para ganar redundancia. ¿De qué manera pueden sus quesos salir igual que los míos? Muy inteligente, robó la cabra de la señora. Al día siguiente empezó a crear quesos, a fabricarlos. Llegó la hora de la vendimia y ¿qué creen? La señora de la tercera edad volvió a vender sus quesos y volvió a acabarlos y estaban igual de ricos que siempre. El hombre muy enojado va y le pregunta, oiga, ¿por qué sus quesos son iguales? Si yo la robé la cabra anoche. La mujer le contesta, lo sé, pero mis quesos no se basan sobre la cabra, sino sobre el amor que le doy a lo que hago. este discurso va directamente a la que en diciembre del año pasado uní mi vida a mi esposa. A vender piezas. Lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con pasión. Esta parte del Club Top Master 4076, ella lo sabe, ha representado una gran parte de mi vida, e inclusive cuenta como anécdota, que cuando salíamos los jueves sabía que no iba a visitarlo porque eran de 4076.